o aquí está vamos a estar el viernes 15 en el dubai de vancouver el viernes 15 vamos a estar en el dubai de vancouver y sábado 16 de este mes de julio vamos a estar en el andaluz de quincy washington ahí con doña blanca y el domingo y el domingo 17 vamos a estar en el en el parral de que en washington se hizo un cambito ahí con el dueño dice que es mejor que estemos el domingo el domingo 17 en el parral de que en washington sale y ya cambiamos la fecha para el viernes 15 vamos a estar en el dubai de vancouver que él es el mismo dueño de los dos lugares y le agradezco por darnos trabajo te queremos josé ver a solís muchas gracias la habla al cantar gracias ir a 18 mil 900 estrellas alfredo agustín gracias ir a un montón no le pongas atención a los más comentarios tú sigue adelante quien garcía gracias 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 también les quiero decir que ya se viene el dueto con con luis ángel el flaco ya me dijo que en esta semana en esta semana ya se pone a grabar las partes que le corresponden ahí en la canción de mejor vete y ya vamos a planear el día yo ya la tengo grabada también ya metí la voz y todo ya está la banda grabada y ya se va a venir el para acá para empezar a grabar el vídeo oficial para dárselos a ustedes y que nos apoyen y este qué más quería comentarles allí también se viene el dueto ya con grupo palomo vamos a grabarle no me conoce aún y pues fíjense que vamos a grabar unas canciones bien bonitas que en estos días lo van a ver pronto ya voy a ir al estudio a grabarlas otra vez para para sacarle un videíto oficial a unas canciones que fueron fueron muy exitosas en aquellos entonces y este y las vamos a volver a revivir porque la tocamos hace poquito y se escuchó bien bonita nos encantó nos gustó mucho y y pues nos dijeron que se veía bien chida pues la vamos a grabar les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo